¿Qué pasa si el licenciado no puede ocupar la dirección? ¿Qué pasa si el licenciado no puede ocupar la dirección? ¿Qué pasa si el licenciado no puede ocupar la dirección no puede ocupar la dirección no puede ocupar la dirección no puede ocupar la dirección. En principio, por supuesto, este punto es aceptado y atendido. Es imperativo que exista el compromiso escrito de dar mantenimiento de forma periódica a las expresiones gráficas para preservarlas. Asimismo, deberá respetar los espacios colectivos surgidos de esta expresión político-culturales, libres y autónomos de cualquier autoridad de esta institución y partidos políticos. ¿Les gustaría aclarar este punto? Bueno, compañeros, es respecto a los murales que fueron eliminados de forma literaria por parte de la dirección en un intento de restauración que según ellos justifican. ¿Qué pasa si el licenciado no puede ocupar la dirección no puede ocupar la dirección no puede ocupar la dirección no puede ocupar la dirección? ¿Le parece a la mesa que, bueno, le parece a la comunidad en general que se resuelva esta duda para la compañera en general por si afecta en toda la comunidad una decisión? ¿Todos a favor? Sí. Ok. Compañera, expresa que no tenga que ver esa necesidad de participación y todos los puntos, ok, por favor. Entonces, damos cuidado a la resolución de este punto, por mi culpa, se puede decir. No, no, señor. Las inquietudes siempre existen. A ver, ya están, hasta donde yo tengo informado, todos los grupos asignados y revisados. Eso es lo que me han dicho. Yo creo que abriendo clases podremos saber si existe algún problema en esta naturaleza. Yo les quisiera sugerir a la mesa, si me permiten, que leamos los puntos, los acepto o los puedo entender o los rechazo en su caso, lo platicamos, pero que este tipo de dudas lo veamos en esta mesa de seguimiento, para evitar que surjan demasiadas y nunca terminemos con esto, si ustedes están de acuerdo. ...comunidad del cantel, para así manifestar su opinión. Por su parte, la administración en turno deberá crear los mecanismos que propicien democratización en este apartado de selección. Con ello, se establece la necesidad de incluir a toda la comunidad, todos sus sectores, incluyendo alumnos. El licenciado, en la sección número B, el licenciado Andrés Francisco Palacios Mesa, no podrá participar en esta terna, debido a los antecedentes reportados por la comunidad. Bueno, por los que no tenían conocimiento de las denuncias del licenciado Andrés Palacios, se hizo varias denuncias de amenazas que a las personas que veían el movimiento, que ya los tenía ubicados y que podía proceder administrativamente hacia nuestra... ¡Gracias! ¡Gracias!